Vamos ahora a otro tema, en este caso en México, un día crucial también para ese pueblo. ¿Por qué? Porque es día de reforma energética, ese será el punto tratado en el Congreso del país. Y hay activistas que no han descansado, porque no es solamente hoy. Desde días atrás vienen dando a conocer su postura, están rechazando esta discusión de la reforma en el Senado. Han instalado de manera simbólica un cerco que rodea este recinto para hacer valer su voz de queja. La intención o lo que pretenden es evitar que sea aprobada esta reforma que promueve el gobierno de Enrique Peña Nieto. El Partido de Izquierda de México, Revolución Democrática, reunió 1.7 millones de firmas contra la reforma. Pero a esta hora, en el debate, hay que ver si suman o no, si cómo van a ser reconocidas esas voces y esas firmas. Recordemos la realización de este cerco en el Senado y en la Cámara de Diputados. Había sido una acción propuesta el domingo pasado por el ex candidato de la presidencia, por el líder opositor Andrés Manuel López Obrador, en un mitin en el Zócalo, en Ciudad de México. López Obrador sufrió un infarto, está recuperándose de hecho, pero ha dicho, en la lucha no hay que ceder ni un centímetro. Paula Mónaco a esta hora nos va a avanzar con información. Paula, adelante. La victoria se abre. Y del petróleo, dos recursos que hasta ahora son propiedad exclusiva del Estado. A esta protesta han convocado movimientos sociales, sindicales, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y también el opositor Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Recordemos que el líder de este movimiento, Andrés Manuel López Obrador, se recupera de un infarto al miocardio que sufrió durante la madrugada del martes. Evoluciona favorablemente, no está en esta protesta, pero los seguidores del movimiento han seguido adelante con esta manifestación en contra de la reforma energética. Esta es la información por ahora, adelante Caracas. Muchas gracias, Paula. Seguimos atentos entonces al desarrollo de los hechos en este día. Vamos a ver ahora un hecho puntual.